Ya están cantando los gallos Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chiquitita los de tu casa A mí no me pueden ver Deja que revuelva el agua Así se la debe ver Para naranjas Uruapá Para plátanos el plan Para muchachas bonitas El pueblo de Afaxingán ¡Sí, señor! ¡Taconele, mija! ¡Taconele! Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar No somos escandalosos Sabemos disimular Dicen que no nos queremos Por muy sobra da razón Es un amor verdadero Nacido del corazón Ya con esta me despido De todito Michoacán De las muchachas de Uruapá Y también de Afaxingán De las muchachas de Uruapá ¿Qué es lo que nos queremos